Hola queridos amigos de Entre Puntos. Amigos, hoy tenemos un tema muy interesante sobre los modelos de desarrollo en Israel y cómo podríamos adaptar a nuestros paradigmas, me refiero a nuestra realidad, algunos esquemas que son exitosos en ese país. Amigos, Israel tiene unos 9 millones de habitantes y según he leído, tiene más de 6,500 de los que ellos llaman start-ups. Los start-ups son industrias tecnológicas que captan un importante porcentaje del capital de riesgo global en ciberseguridad o tecnología o de este tipo de cosas que se invierte en Israel y que forma una importante plataforma que genera empleos y riquezas para su país y también para el mundo. Bueno, he leído que Israel tiene el mayor número de start-ups, eso me lo van a decir hoy dos invitados per cápita en el mundo. Además, tienen la modalidad de lo que ellos llaman, he leído que es I más D, que destina a la investigación y el desarrollo alrededor de un 4.3% de su PIB, que es comparable con Corea del Sur, que según tengo entendido, es uno de los que mayores cantidades destina. Estos proyectos de I más D colaborativa se desarrollan de manera conjunta entre organismos públicos de investigación y empresas, esto mediante la creación de consorcios. Bueno, hablando de esto, me remoto a Silicon Valley en San Francisco, en Estados Unidos, que se inició como la meca de los emprendedores. Israel se ha convertido en los últimos años en una alternativa del otro lado del planeta. Hoy tenemos amigos a dos ciudadanos israelíes. En el estudio nos acompaña el excelentísimo embajador de Israel en la República Dominicana, el señor Daniel Virán, y vía Zoom desde Israel, el señor Gabriel Hayón, presidente del Instituto Diplomática Wikisales, y exdirector general de la Cámara de Comercio Israel, América Latina. Él también es facilitador de negocios, entre otras cosas. Hablaremos además de la labor diplomática que realiza Israel en nuestro país a través de su embajador sobre cómo ganar ventajas competitivas frente a los países de la región y sobre la importancia del desarrollo de la propiedad intelectual. Bienvenido, embajador Dani. Y Virán, siempre es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Siempre es un placer. Siempre es un placer. El embajador es muy activo y siempre tiene muchas cosas que contarnos. Bienvenido, Gabriel Hayón, amigo israelí apreciado. Un placer, Mónica, y el señor embajador. Bueno, qué gusto tener aquí a estos dos ciudadanos israelíes. Vamos a comenzar preguntándole al señor embajador ¿Cuál es, Dani, el área donde mayor cooperación ofrece Israel a la República Dominicana a través de la gestión de ustedes en el país? Primero, claro, el tema de agua y agricultura. Y voy a explicar después también por qué. El otro tema, el tema de seguridad, especialmente cuando hablamos del tema de la frontera. Y algo muy interesante que empezamos y cada día estamos más prometidos y más profundo en este sistema de telemedicina. Y también yo puedo explicar por qué. Porque es muy simple. Telemedicina salva vida hoy, punto. Y telemedicina llega a cualquier persona, no importa la cantidad de plata que tienes. Es una visión, no de mí, de esta época de Shimon Pérez, que era el presidente israelí y soñó, como se escribió en su libro, soñar sin límites. Esto es lo que hay. Ustedes están trayendo cibermedicina, instrumentos para hacerlo, ladrones, para llevar análisis a comunidades apartadas, medicinas y todo esto. Claro. Ya se está haciendo. Sí, mira, algo muy importante que ya está, cada día funciona, es el aparato para detectar cáncer de cuello uterino. Realmente nosotros en menos de siete meses salvamos la vida de mil mujeres aquí en el país. Cuando estoy diciendo salvamos la vida, salvamos la vida. No que había algo sospechoso. Había sospechoso, detectamos y con los doctores, claro, locales, ya recuperamos. Y más de 22 mil mujeres en menos de siete meses pasaron este chequeo médico. La idea es, primero, podemos llegar a cualquier lugar en el país. Segundo, resultados en alrededor de 20 minutos, 93, 94% de efectividad. Y este es uno. El otro, que ahora estoy con empresarios israelíes, el tema de clínicas híbridas. Que la idea es que en cualquier lugar en el país, por lo menos la primera consulta con un doctor, no tienes que viajar ocho horas. Puedes hacer vía telemedicina que Israel tiene un hospital que funciona así hoy en Tel Aviv, en Shiba, y es fácil. ¿Y cómo ponerse en contacto con ustedes, embajador Dani Virán? Embajada de Israel es muy fácil. Nosotros estamos aquí. Dentro de un poco terminamos nuestra nueva embajada en Downtown Center. Estoy en todos lados, contactos con todos lados. Y en la página de la Embajada de Israel, cualquier persona puede contactarnos. Nosotros respondemos. La Embajada está abierta para el pueblo dominicano, para empresarios, para todos. Dani, ¿cómo podríamos nosotros, como dominicanos, como particulares, empresas y como gobierno, recibir asesoría para el desarrollo del emprendimiento en nuestro país, dado los adelantos que ustedes tienen, como dije en la introducción? Y después también que Gaby Hayon, también ya desde allá, y como expresidente de la Cámara israelí latinoamericana, también nos dé algunas luces en este sentido. Mira, primero nosotros mandamos becarios a Israel para estudiar o hacer cursos. Este es uno. Segundo, de vez en cuando trajimos ahora la pandemia, pero deja a lado la pandemia. La pandemia no es para toda la vida. Trajimos expertos israelíes aquí al país. Y también en la nueva Embajada, exactamente lo que estás hablando, yo voy a tener un centro de emprendimiento para dominicanos, que vamos a hacer diferentes cursos ahí, en temas de agua, de agricultura, de educación especial, de ciberseguridad, de muchas cosas. Y así hay que mejorar el emprendimiento, pero lo más importante quiero decir, aprovechar la riqueza que hay en la República Dominicana. Punto. Aquí hay riqueza de todo, pero hay que aprovecharla. Nada más de esto. Daniel, eso quiere decir que la nueva Embajada, que pronto, según tus palabras, se va a inaugurar, va a tener un capítulo de formación in situ, o sea, allá en la Embajada, con paratécnicos y emprendedores dominicanos. Nosotros invertimos alrededor de dos millones de dólares en nueva Embajada de mil metros en Downtown Center. Muy bien localizado. Parte de la Embajada, que también dedicamos este lugar a un diplomático israelí que lamentablemente lo mataron aquí en el país hace 23, 25 años atrás, Aviv Cohen. Y esto vamos a llamar la Sala de Aviv. Y ahí van, vamos a traer jóvenes dominicanos de diferentes áreas, de diferentes recursos, exactamente por lo que mencionaste en la Embajada. Excelente, muy buena noticia. Bueno, vamos a hablar con Gabriel Jallón, que se encuentra. ¿Estás en Tel Aviv? Gabriel, ahora... ¿Estás en Tel Aviv? Está en Tel Aviv. Está desde Israel, bueno, en su capital, en Tel Aviv. Y con él queremos hablar justamente sobre esto, que hablamos también con el embajador Daniel Virán. Gaby, tú como expresidente de la Cámara de Israel Latinoamérica, ¿cuál es la experiencia que tienes exportando asesoría para emprendedores? Y en todo esto que tiene que ver con el desarrollo de la marca, con cuidar la marca y todo este sentido que ustedes nos pueden ayudar. Gracias, Mónica. Voy a comenzar desde la visión que lleva el Foro Económico Mundial, lo cual he tenido el gusto de trabajar con ellos hace 20 y pico de años. De hecho, en la construcción del Consejo Nacional de Competitividad Dominicano. El Foro Económico Mundial está dividiendo el mundo en tres etapas. Están los países abajo, que son países que viven de la tierra, minería, agricultura. En el medio están los países que viven de las manos, o sea, con lo que es manufactura, son las francas. Y arriba están los países que viven de la innovación. La República Dominicana está en un excelente punto donde puede lanzarse hacia ser uno de los países más ventajosos en la parte de utilizar la innovación, el genio dominicano. Le voy a dar un ejemplo. Cuando comienzo un proceso de análisis sobre un país, yo parto desde las islas de excelencias locales. En la República Dominicana, por ejemplo, por la cantidad de apagones que hemos sufrido durante décadas, hay una generación tremenda de técnicos e ingenieros de diésel y de baterías que saben mejor que cualquier otra persona del mundo cómo aprovechar la poca energía que se puede tener. Ese tipo de especialidad se puede exportar como un know-how, como un conocimiento dominicano. Lo mismo existe en ciertos productos agrícolas desarrollados por la UAS y otras universidades dominicanas. Y ustedes no lo ven como un recurso, como una propiedad intelectual producida en el país. Solamente hay que estudiar un poquito, leer y entender qué es lo que pasa en el país y comenzar a aprender mejor cómo utilizar este tipo de recursos mejor. La propiedad intelectual es lo que se eleva a los países hacia el nivel de innovación y es un producto que ayuda a los países a desarrollar su economía mucho mejor que cualquier otro tipo, o sea, agricultura o manufactura simple. Definitivamente. Los países que tienen una economía desarrollada son a partir de la propiedad intelectual. El valor agregado más que cualquier manufactura que esté a la venta pues es lo que hace realmente crecer una economía. Y lo vemos en Israel e incluso, por ejemplo, en el sector de zonas francas. En nuestro país hemos visto que ha comenzado a variar este servicio de zonas francas a un producto más terminado, más especializado. Ya no al simple ensamble, por ejemplo, de piezas de vestir. Y es algo que ha movido a que tengamos fe en este sector. Agrego a este conversatorio que Gabriel Jallón ha vivido en la República Dominicana y por eso vemos que maneja bien la realidad de lo que somos aquí. Embajador Dani Virán, ¿cómo el emprendedurismo, cómo ha notado que ha evolucionado a partir de su llegada aquí y cómo serán esas elecciones, por ejemplo, en las áreas que van a dar la asesoría? Por ejemplo, en agricultura, que bien ha dicho, que en medicina y otras áreas, ¿cómo se elegirán esas personas a partir de concursos, a partir de identificación de cuáles son las áreas en las que más lo necesitamos? ¿Cómo será esto? Diferentes puntos hay aquí. Primero, cuando nosotros tenemos cursos en Israel, publicamos en la página y recibimos el CV de las personas, los candidatos, y a veces hay personas, por ejemplo, que conocemos que ellos están tratando de hacer algo en agricultura, en agua, y falta un poco de ayuda. Nosotros también ayudamos a buscar a estas personas y hacer entrevistas en la embajada y mandarle a ellos a Israel. Espero que ahora, cuando calmamos un poco con la pandemia, podamos de nuevamente empezar esto. De otro lado, lo que nosotros tratamos de hacer, colaborar, por ejemplo, en áreas de agricultura, muy simple, con dominicanos. Aquí hay dominicanos que, muchos de ellos, en Rancho Arriba, por ejemplo, hay cantidad de dominicanos que fueron a Israel para estudios agrícolas. Hoy, y hay invernaderos en Rancho Arriba, pero ¿qué pasó? Algo muy interesante cuando hablamos sobre pensar en otra manera, otra escala o hacer algo diferente. Un agricultor dominicano, un israelí, desarrollaron invernaderos de cultivos hidropónicos. Si vas a ver lo que ellos hicieron ahí, no puedes imaginar. Yo fui con el expresidente Hipólito Mejía hace un mes, mes y medio, lo vimos la producción, es, ¿sabes? Primer calidad, todo se va para exportación o... ¿Qué productos específicos eran, Dani? Realmente verdes, todo el verde, porque hay también entender. En la época de la pandemia, que todos quieren comer sano, todo esto, en Estados Unidos, por ejemplo, la lechuga, la rúgula, todo esto, pagan mucha plata. Si la calidad es buena, entonces hay muchas vitaminas. Y cada 28 días hay producción. Puedes decir, mañana yo... Ciclo corto. Entonces, funciona. Y a mí me gusta, porque es algo diferente. Y hay mucha más. Así es la manera, no hay otra manera. Algo más que yo quiero mencionar y es importante. Muchas veces que me voy afuera de la ciudad siempre y estoy reuniendo con jóvenes dominicanos, dicen, embajador, no podemos... ¿Por qué no puedes? ¿Qué hiciste? Dame dos, tres cosas para saber qué hiciste, para decirme que no puedes. Dicen, gobierno, empiezan gobierno. Deja el gobierno al lado. ¿Qué gobierno todo el tiempo? ¿Qué hiciste tú? Entonces, ellos contestan, no, pero cuesta. Yo no pregunté cuánto cuesta. Pregunté si puedes o no puedes. Si puedes, vamos a ver dónde están los problemas y cómo solucionamos. Entonces, esto es lo que hay que aprovechar y en eso estamos, diariamente estamos en esto. Fantástico, fantástico. Y le pregunto a Gabriel Jallón, para que también el embajador nos dé su opinión. Gaby, esto que he leído de esta iniciativa I más D, tengo entendido que es algo entre un... como si fuera un APP. O sea, que está el gobierno y hay iniciativas privadas. Aquí ahora el presidente Luis Abinader ha hecho mucho hincapié en estas asociaciones público-privadas y hemos visto que otros países, esos gigantes asiáticos y otros países han tenido un gran impulso a través de estas iniciativas. ¿Qué nos puedes decir tú de esta iniciativa israelíe y luego con el embajador, cómo pudiéramos aquí implementar algo parecido? Comenzando con el hecho que el I más D, Innovación y Desarrollo, es una iniciativa del sector privado. El gobierno israelí tiene una característica distinta a lo conocido en el mundo. Regularmente los gobiernos tienen odio al riesgo. Sin embargo, a la Autoridad de Innovación israelí le encanta el riesgo porque están invirtiendo poco dinero, 20, 30 mil dólares, en un startup en su fase inicial. Con ese están dando un sello de calidad, digamos, al startup y luego los inversionistas más fuertes comienzan a invertir. Aparte de eso, tenemos programas donde el capital privado está entrando en ese tipo de actividades y en algunos países tenemos también un acuerdo de IMAX de conjunto mediante el cual hacemos un proyecto conjunto entre Israel y un país, por ejemplo, de América Latina. Yo he hecho proyectos como este, por ejemplo, en Chile, donde contraté empresa chilena para crear contenido para un software de e-learning que manejé hace unos años. Y fue fabuloso porque los chilenos comenzaron, lo podemos hacer con los dominicanos también, comenzaron a recibir el sistema de trabajo que tenemos nosotros y luego estas compañías ya crecieron por sí mismas por tener y utilizar el mecanismo y la forma de trabajo israelí. Qué excelente, excelente esto sería, ¿eh? Embajador, ¿qué experiencia tenemos aquí con ese tipo de cosas de IMAX de? ¿O podríamos tener? No, no solo que podríamos tener. Yo puedo anunciar ahora y la primera vez y cuando recibí el OK desde Israel hace dos, tres horas, la compañía Rafael decidió abrir aquí un centro. Rafael es la compañía de Israel, uno de los más grandes del mundo que tiene negocios en muchos países del mundo en billones de dólares al año. Ellos también lo que hicieron el centro cibernético en Banco Central, lo que ellos ya firmaron y van a abrir y abrieron realmente, pero vamos a operar dentro de un poco, una oficina aquí en la República Dominicana. Yo quiero decir no hay muchos países que ellos tienen oficina. Ellos tienen en Dubái, ellos tienen, claro, en Israel, ellos tienen en estos países. Si Rafael decidió abrir aquí una oficina, un sucursal de Rafael, es decir, que ellos van a creer cientos de puestos de trabajo, ellos van a tener centros de diferentes áreas de seguridad, de ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y creo que esto muestra que Israel y compañía israelí como Rafael, que pertenece al gobierno israelí, tiene mucha confianza en la República Dominicana. Creo que es algo histórico. Yo no pensé que algo así va a ocurrir. Y que te tocara en tu mandato. Yo sabía que algo está en la cocina, como dicen en Israel, pero sí, gracias a Dios, ellos me dieron el ok de anunciar este oficialmente. Excelente. Qué buena noticia. Esa no la sabía. Dani, y específicamente en cibertecnología, en tecnología, pero van a ser que preparar ¿cuáles realmente? Todavía no lo saben. Primero hay que entender, ellos están en los mejores sistemas de defensa casi del mundo. Ellos, y hay Elbit también, pero ellos también son muy grandes, pero en diferentes áreas, no solo por asuntos militares, mucho para asuntos civiles, por ejemplo, drones para agricultores, todo lo que puedes imaginar. Ahora también hay que entender, cuando hablamos sobre ciberseguridad, ciberseguridad no es solo bancos, no es solo plata. Afecta, sí, si hay hackers que quieren dañarse, sí, correcto, vas a perder mucha plata, pero ciberseguridad está en todos los lados. Mañana, si yo quiero cambiar la reservación en los hoteles aquí en la República Dominicana, de lejos, yo puedo hacer esto casi sin ningún problema. Si quiero dañar la línea de petróleo, yo puedo. Si quiero dañar fuentes de agua, si quiero dañar reservaciones en restaurantes, todo, todo, todo. Ahora, uno paga 100 mil euros, uno paga como pagaron en Estados Unidos, 10 millones, es así, esto es lo que hay. Entonces, hay que tomar en cuenta que ciberseguridad está en nuestra vida en todos lados, pero lo más importante también, ellos van a tener como un hub para el Caribe y en Latinoamérica, no solo para la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, si mañana hay decisión no sé de qué, de hacer tipo de desarrollo en esta área, pueden hacerlo aquí en la República Dominicana y vender afuera. Claro, fantástico. Esto va a creer muchos puestos de trabajo. ¿Cuándo se inicia esta gestión? Mira, ellos hoy recibí oficialmente, ahora estoy en contacto en la noche, voy a estar en contacto con ellos para saber, ok, cuál es el segundo paso y cómo arrancamos. Bueno, fantástica noticia que nos da el embajador Dani Virán. Vamos a la pausa y de inmediato volvemos con Gabriel Jallón hablando justamente de este tema que ha puesto el embajador sobre ciberseguridad y por qué Israel es puntero en este sector. Volvemos de inmediato. Amigos, nos acompañan dos ciudadanos israelíes, el embajador Dani Virán aquí en el estudio y el expresidente de la Cámara Israelí América Latina desde Tel Aviv, Israel. Gaby Jallón, ¿por qué Israel, en pocas palabras, por qué Israel es puntero en este sector de ciberseguridad y podemos confiar, yo creo que son los más en el mundo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Primero, yo estoy todavía asombrado por la primicia que dio el señor embajador sobre la entrada de la empresa Rafael a la República Dominicana. Creo que es un gran avance. Le felicito, señor Dani Virán, por esa gran noticia y el logro. ciberseguridad es un ejemplo adicional del genio humano. Tenemos que entender que todo lo que vive en lo que llamamos el ambiente cibernético es creación de cerebros. Algunos de ellos van a la parte negativa, de hackear, de buscar la parte negativa, de escuchar los teléfonos, de colocar bombas de diferentes tipos sobre los sistemas contables y monetarios internacionalmente. Y al otro lado, existen los hackers blancos, aquellos que saben cómo resolver este tipo de problemas. Requiere un gran conocimiento en muchas disciplinas para poder ser especialista en lo que es ciberseguridad. Acá desde Israel estamos transmitiendo y estamos mostrando y delegando ese conocimiento a diferentes países del mundo. Personalmente, yo estoy involucrado en varios proyectos alrededor del mundo. No en República Dominicana, lamentablemente, pero en otros países latinos sí. Yo creo que si vamos al meollo de la idea es la educación y la formación que tenemos en Israel, lo que es lo que se llama STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, son puntos fuertes en las escuelas. Acá, cada joven cuando tiene 18 años en lugar de ir a la universidad va a un servicio militar obligatorio de dos años para las mujeres y tres años para los hombres. Y muchas de estas personas no van a la área de combate con rifles, sino más su guerra es con teclado y ratón. O sea, que están diseñando contraataques, están diseñando protección y luego al terminar el servicio militar, todas esas tecnologías se convierten hacia el mundo civil. Se estima que las empresas del mundo están divididas en dos, aquellas que le han hackeado de una forma u otra y las otras que todavía no confiesan que lo han hackeado. ¡Guau! Pero que es drástica, ¿verdad? Esta división es drástica. Le puedo dar un ejemplo adicional de Chile. Hace dos años parece que hubo un ataque contra las máquinas ATM en todo el país y nadie habló de eso. La única forma que supimos de eso fue por una pregunta que hizo uno de los diputados en la Cámara de Diputados de Chile que preguntó por qué no están hablando de eso. Pero todavía no sabemos la magnitud de ese daño. Hay que recordar también que ciberseguridad mata, o sea, los ataques pueden causar muertes. Por ejemplo, si yo controlo la velocidad de un carro de una persona que anda en las calles o estoy controlando el flujo de oxígeno en un hospital o la cantidad de la dosificación de cloro en agua potable puede causar muertes fuertes en el país. Por eso es la protección. Sería ciberterrorismo. Y ocurrió, Gabi puede mencionar, ocurrió, claro. ¿En dónde ocurrió? En Israel, Israel nosotros evitamos. Gabi, podemos hablar sobre esto porque esto también era en el periódico. Sí, exacto. Los iraníes trataron de atacarnos pero nosotros gracias a nuestro sistema de defensa en tiempo podemos realmente entender lo que pero es diariamente no es que ok, ocurre un mes, es diariamente, es una lucha diaria. Ahora, Dani, Gabriel que está por Zoom, para un país que no tiene esa ciberseguridad desarrollada, es peligroso dejar en manos de cuestiones virtuales y de servidores y de software la seguridad del país. No solo esto, no solo esto, primero es peligroso porque, un ejemplo muy pequeño, mañana ustedes van a tener nuevos camiones que llegan de Europa, ¿sabes? Desde lejos yo puedo controlar este camión, yo puedo crear choques, yo puedo hacer explosiones, yo puedo hacer todo, ese es uno. segundo, en nuestra vida diariamente, yo tengo amigos aquí en el país que un doctor que un día recibió un humano, dijeron, ¿quiere su file? Paga, si no, tac, y él tenía que pagar 10 mil euros, ok, ahora, y este es nada 10 mil euros vamos a decir, pero hay algunos también aquí en el país que pagan millones y nosotros no sabemos. depende para quién se los desmileros. entonces, sí, y seguro que Gabi mi amigo, puede agregar más sobre esto. Adelante, Gabi. Imagínense un caso muy sencillo, los aparatos médicos que se instalan en nuestros cuerpos, un marcapaz, por ejemplo, contiene un dispositivo que permite actualización de su software remotamente. un hacker puede entrar y cambiar la la frecuencia de ese marcapaz y matar a una persona fácilmente. Es un peligro. Es un peligro tremendo. Es un buen ejemplo. Yo, no hay forma de poner una alerta más fuerte que este. Yo creo que los dominicanos pueden ser excelentes en lo que es hidroseguridad. Si vamos a los años 90, en los años 90, en el tiempo que yo vivía en República Dominicana, inclusive salió en una de las películas de la época, perdón, de los libros en la época de Balaguer, de esa persona que andaba en las calles de Piantini y Naco y sabían escuchar todos los teléfonos del mundo. Ese fenómeno fue creciendo con los años y yo sé que en el país existen muchas personas que saben cómo manipular el sistema telefónico. Si tomamos estas características, ese conocimiento, ese know-how que tienen estos jóvenes y lo convertimos hacia el bien de producir contraataques, de producir sistemas de protección, de un escudo cibernético desde República Dominicana para el Caribe y América Latina, ese puede ser un éxito tremendo. Bueno, yo creo que sería un éxito tremendo por muchas cosas, por el avance de nuestra sociedad y las sociedades del entorno, por nuestra posición geográfica y por el mismo desarrollo que tiene nuestra economía que es Cimera en la región. Y creo que el ejemplo que ya funciona en Banco Central, los muchachos, los profesionales en Banco Central hoy fueron a Israel, hicieron los cursos en Israel junto con la compañía que creó el centro cibernético, todo opera hoy con dominicanos. Fantástico. Ellos son muy profesionales, muy alto nivel, claro. Fantástico. Bueno, pero la verdad es que me ha encantado esto que ustedes, que esta compañía israelí esté aquí y entender cómo este tipo de compañías dominará el mundo, pero también me da mucho miedo. No solamente es que me gusta saber que hay cómo, vamos a decir, neutralizarla y tener el control, pero también me da mucho miedo que países que no tenemos quizás, porque tenemos el desarrollo en la región a nivel de la media, pero no tenemos la ciberseguridad de Israel, ni de Alemania, ni de Estados Unidos. Mónica, pero hay que entender algo, al momento que empezamos nuestra vida con este, perdimos nuestra libertad. Totalmente. Esto está en el aire, puedes decir, mandaste mensaje a su familia, no sé qué, todo el mundo quiere ver el mensaje, todo el mundo puede ver el mensaje, si compraste algo en Amazon y no importa dónde, ya. Y si buscaste alguna información y es por aquí que se busca. Estamos en el aire, ni hablar sobre pasaportes biométricos, ni hablar, hay que entender, que ya el mundo cambió. Pero no tenemos que estar en pánico, tenemos que tomar medidas, yo puedo decirte que si yo veo una llamada que no conozco, yo no contesto, por ejemplo, no contesto. Por el peligro que puede ser. Sí, llamada que no, ni hablar, email que no conozco, Un peligroso puede venir un tremendo virus. Claro, tenemos un sistema que bloquea estos emails, pero con todas maneras, yo no contesto. Entonces, y no estoy en pánico. No, 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 simplemente tomas tu precaución. Nuestro vida está en el aire, punto. Eso sí es cierto. Bueno, continuemos con la parte de las alianzas público-privadas, porque yo creo que es un momento muy importante y Israel, no solamente que podemos tener más, como bien ha dicho el embajador, de esta compañía que se va a instalar aquí, sino también podemos tener asesoría, asesoría para saber cómo hacemos estas cosas. Porque, si bien es cierto que en muchos países esto ha sido un detonante del crecimiento de la economía y que ha dado muy buenos resultados, también es cierto que muchas veces se han hecho asociaciones que no convienen a lo que es el país. Entonces, también tenemos que cuidarnos en esta parte para que sea un ganar-ganar. Claro. O sea, eso es... Mira, Gabi es un experto en esto, creo que... Sí. Gabi puede... Gabi, ¿qué nos dices sobre esto? Las alianzas públicas privadas, voy a comenzar con un modelo que está relacionado más al mundo de la innovación. Si queremos crear un núcleo de innovación en el país, yo decía que tenemos que partir de las islas de excelencia, pero hay que tener cinco fuerzas que regularmente van en direcciones contrarias para poder tener un sistema exitoso de alianza pública-privada. lo primero son los emprendedores, las personas que vienen con las ideas y cómo desarrollarlas. Luego está la industria que puede contribuir en conocimiento, en equipo, materiales, área de trabajo y a veces también en dinero, en efectivo. Y la industria también puede recibir los mejores graduados y los mejores innovaciones que salen de los startups. Luego están las las academias. El modelo de I más D está hablando de la investigación que es más académico, que es en las universidades y está en la parte del desarrollo que está en el sector privado. Entonces, las academias, las universidades pueden contribuir su conocimiento, sus laboratorios, su personal en la capacitación de los startups. El próximo es el capital. No le llamo solamente la banca, sino capital que viene de diferentes áreas. Puede ser capital privado, bancario, capital de riesgo y de familias. Eso es lo que nutre toda esa actividad. Y por último, el gobierno. El gobierno es un jugador muy interesante y muy importante acá porque es quien coloca las leyes, los reglamentos, el marco legal, los beneficios y subsidios y todo tipo de incentivos y regulariza todo lo que estamos viendo en este mundo. En las manos del gobierno también está la posibilidad de crear ese núcleo también como un núcleo de monetización o comercialización de la propiedad intelectual producida en República Dominicana. es un activo importante. Importantísimo. Este completo de las cinco direcciones que estamos hablando es lo que coloca y crea un modelo exitoso de alianza pública-privada. Embajador Dani Virán, ¿qué tú crees que nos falta para poder captar esas inversiones y ese modelo y que dé resultado en este momento cuando el presidente ha hablado claramente que es uno de sus vamos a decir objetivos para el desarrollo? Yo creo que tenemos buscar la manera de ser muy atractivos. Por ejemplo, si yo estoy hablando con empresarios israelíes que yo sé que vienen al país, hace una semana estuvo uno aquí con un portafolio de 50 millones de dólares que quiere invertir. Tengo dos israelíes que están en cabarete en construcción de tres hoteles ahora ahí y ellos realmente no son los constructores, ellos son los que financian el proyecto y ellos no piden nada del gobierno, nada, 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 ni un centavo, ellos invierten. Tenemos que cortar la burocratía, tenemos que facilitar acceso y hacer las cosas más rápido. El mundo de hoy es mundo rápido, es mundo que quiere hacer negocios, hay mucha plata en el mundo, escúchame bien, a pesar de la pandemia, hay mucha plata en el mundo, yo puedo decir que en Israel hay mucha plata, hay muchos empresarios que buscan inversiones en diferentes lugares, en áreas de agricultura que hablamos aquí en el país sobre el Vallejuelo, por ejemplo, hay empresarios israelíes que quieren invertir y quieren ser parte de este, el plan del presidente 2136, el tema de agua, hay compañías israelíes que si tienen interés, entonces tenemos que tratar y empujar y seguir más rápido y cortar la burocracia y seguir adelante y nada más, porque hay interés, hay gran interés. Tenemos un presidente empresario que quizás es la primera vez que esto pasa en la República Dominicana y que tiene gran interés en esto y ha declarado que dentro de las reformas está la parte de burocracia cero, vamos a ver si esto se cumple porque hace mucha falta en nuestro país para poder captar todas estas inversiones. Pero yo puedo decir personalmente que con dos, tres asuntos que tuvimos aquí con empresarios israelíes, realmente de parte del presidente y ayudó mucho, ayudó mucho. Nos vamos a la pausa y venimos de inmediato con nuestro último segmento. El embajador Dani Virán y Gabriel Jallón desde Tel Aviv, Israel nos acompañan en este programa y hablamos sobre alianzas públicos, privadas, cosas que Israel está haciendo, asesorándonos en nuestro país y hablamos también de la plataforma que puede ser y que es ya, pero puede ser más nuestro país por su estratégica posición geográfica y su economía que realmente es la más, la que está creciendo hace años más en nuestra región. Entonces le pregunto a Gabriel Jallón, Gabriel, háblame un poco sobre lo que están haciendo ustedes como escuela diplomática en nuestro país que tengo entendido que están trabajando en asesoría y cursos sobre ciberseguridad y luego con el embajador quiero ver cuáles son las últimas iniciativas que han hecho para ayudar lo que son poblaciones en riesgo. En ciberseguridad de una empresa que es miembro del Instituto Diplomático ha hecho varios cursos en la República Dominicana especialmente a la aviación civil a la Dirección Nacional de Aviación Civil en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad en tres capas desde concientización a los altos mandos y luego cursos técnicos de nivel más profundo. Yo personalmente estoy haciendo ahora mismo un curso de inteligencia competitiva cómo convertirnos en seres humanos empresarios y países más competitivos y es a través de inteligencia y información. Cursos como este tenemos todo el tiempo tengo otra alianza en República Dominicana que está para llevar soluciones de ciberseguridad del país entendemos que a nivel gubernamental hay ciertas necesidades y ciertos desafíos interesantes que podemos ayudar en cubrir es mayormente en proteger mejor el sistema le llamamos escudo cibernético para los activos más preciados e infraestructura crítica del país aparte de eso tenemos planes de viajar a la República Dominicana en el primer momento que podemos para poder participar en eventos de cara a cara con los dominicanos y esperamos que se completará una serie de servicios que podemos hacerle varias veces al año Gaby muy breve para darle paso al embajador como expresidente de la cámara latinoamericana israelí cuál ha sido tu experiencia en cuanto a la relación de negocios entre estos dos conglomerados Israel América Latina lamentablemente no está suficientemente fuerte Israel está exportando cerca de 100 mil millones de dólares al año productos y servicios América Latina tiene cerca de 8% de la población mundial sin embargo la exportación israelí es solamente unos 4% o sea que podemos y debemos duplicar la exportación y la contribución nuestra a América Latina mucho más porque le debemos tenemos un deber y un tipo de compromiso con América Latina países como República Dominicana siempre ha ayudado a Israel siempre votan en las Naciones Unidas a favor de Israel y no podemos olvidar inclusive la historia de los judíos que llegaron sucia que la República Dominicana era la única país del mundo que quiso aceptar los refugiados de la segunda guerra mundial y de hecho hay muchos muchas personas muchos dominicanos que tenemos ascendencia judía o sea por este mismo por esto mismo embajador entonces le pregunto esto primero que dice ampliar sobre esto que dice Gaby en la en la en la necesidad y la posibilidad de aumentar la cooperación y la inversión y luego ustedes como embajada cuáles son los últimos proyectos realizados en cuanto a ayudar ya a personas específicamente primero para profundizar nuestras relaciones comerciales estamos tratando y hay interés también el embajador de ustedes en Israel Ernesto Pereira que está haciendo muy muy buen trabajo ahí en Israel se va a muchas compañías israelíes se está interrogando en muchas actividades y esto es lo que hay que hacer y seguramente que vamos a tener influencia también de exportar más de aquí a Israel lo que sí quiero mencionar que en los últimos días estamos en dos lados estamos en Haití en ayuda en Haití después del terremoto después las inundaciones hay dos grupos israelíes que están en Haití uno muy famoso de Israel y también nosotros como embajada mandamos medicina compramos muchas cosas también aquí en la República Dominicana en los últimos dos días estamos en diferentes sectores del país donde sufrieron de los últimos inundaciones hoy estuvimos en Sabana Perdida ayer estuvimos en un lugar que yo tengo que mirar mi teléfono la cuava y otro lugar cerca que ahí entregamos realmente más de trescientos cuarenta cuatrocientos cajas con alimentos para personas y estoy muy feliz que yo puedo la oportunidad de dar la mano todo esto junto con la oficina de la primera dama junto con con representante del señor presidente señor Rolfi Rojas estamos juntos juntos con los dominicanos para mí esto es lo más importante estar junto con los dominicanos a ti te gusta hacer estas cosas personalmente claro no mira yo 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 no soy para oficina yo quiero conectarme no puedes imaginar hoy cuando lo vi este niño que está en sillas de rueda nuevo que que entregaron hoy y él empezó él quería hablar y era muy difícil para él de hablar y empezó un poco con con lágrimas y yo yo también porque mira este este niño el primero es ser humano es ser humano y estas personas nosotros tenemos que aceptar tenemos que respetar tenemos que dar la mano y esto es lo que estoy haciendo en todo el año y yo voy a continuar yo voy a continuar yo no voy a dejar aquí mis amigos y hermanos dominicanos solo punto aunque te vayas todavía estoy aquí esperemos que esté por más por mucho tiempo más porque el embajador Dani Miran es muy humano y esto es lo más importante porque es lo único que queda no son cuestiones claro las cuestiones de estado van primero porque tocan muchas personas pero al mismo tiempo tienen que ir acompañadas de ese mano a mano de ese saber lo que siente el otro porque esto va a ser nuestro motor para impulsar las cuestiones de estado muchas gracias Dani por siempre acudir a nuestro llamado y gracias a Gabriel Jallón quien está bueno que hora es en Israel Gaby las once y media de la noche o sea que ya te vas a dormir y podemos decir a Gaby Shana Tova dentro de un poco es el primer año Shana Tova feliz año nuevo feliz año nuevo Gaby gracias embajador feliz año nuevo Gaby bueno cuando vienes por la República Dominicana a visitarnos espero que sea pronto ahora como el embajador dijo que se van a inaugurar a la embajada nueva yo creo que voy a embajador extiendale su invitación aquí mi casa su casa señor Gaby con mucho gusto gracias gracias claro que sí lo sé que eso sí gracias a Gaby a Gaby a John y a Dani Virán y a ustedes amigos gracias por sintonizarnos siempre y recuerden que pueden encontrar este programa en nuestro canal de YouTube Mónica Gutiérrez Fiallo TV suscríbase hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!